Si, ya saben que estás haciendo ejercicio, podemos empezar a grabar por favor. Amigos, FIFA 20 está a la vuelta de la esquina y por lo tanto debemos de prepararnos y estar mentalizados en lo que vamos a hacer. Como todos saben, EA Access ya también estará disponible dentro de PlayStation, por lo tanto este video va para Play y para Xbox One. Una vez empezando esas... Una vez en... Ah, perrito, perrito, coño, gimme, gimme. ¿Por qué? ¿Por qué es así de aquí? Una vez comenzadas esas 10 horas dentro de Ultimate Team, no te vas a dedicar... No te vas a dedicar a otra cosa sino más que jugar. Una vez iniciadas esas 10 horas dentro de Ultimate Team, no te vas a dedicar a otra cosa más que a jugar. En este punto mi recomendación es jugar Squad Battles. Yo lo sé, es aburrido y es tedioso, pero si empiezas a jugar Squad Battles una vez te den esas 10 horas, recuerda que ahora en Squad Battles los partidos van a ser de cajón. Ya no te van a dar cada 4 horas partidos, no. Todos van a estar ahí. De ti depende acabar los 40 partidos en 2 días, en 3 días o en lo que te dé chance las 10 horas. Yo creo que echándole ganas y jugando a un nivel alto podrás quedar seguro en oro 1, élite 3 tal vez. Las recompensas no son ni mucho menos como las de FUT Champions. Sin embargo, las recompensas de Squad Battles en esos rangos no son nada despreciables. ¿O sí? La neta sí. No lo creo. Esa es mi primer recomendación. No te enfoques a crear tu equipo dentro del juego porque solamente vas a perder valioso tiempo. Si quieres enseñar tu equipo, si quieres hacer un poquito de chanchullo ahí en el mercado, usa la web app, usa la aplicación móvil. No te aferres a empezar a generar tradeos o modificaciones o tal dentro del Xbox, dentro de tu Play. No vale la pena. Hay rumores los cuales dicen que ya dentro de la aplicación móvil o la web app vas a poder hacer tácticas dentro de tu equipo. Sin embargo, eso al día de hoy yo no lo tengo confirmado al 100%. Ya veremos en días posteriores. Ya veremos en días posteriores. Y la verdad es que no te va a vender súper bien. Así que por favor te invito a te suscribes y actives la campanita para que no te pierdas ningún video de los que vamos a subir aquí en el canal. Tu servilleta Conan Gaming World y el señor Sid. Vale amigo, así que perfecto. Una vez hecho eso, continuamos con el video. Y por último. Se llama karma. Infeliz. Y llegamos a la tercera recomendación y última de este video de tu bro Conan. Hay muchas recomendaciones, ¿vale? Hay muchas cosas por las cuales podríamos hablar y hablar en este video antes de iniciar Ultimate Team en su versión 20. Sin embargo, estas tres recomendaciones creo que son fundamentales. Si tú piensas abrir sobres dentro de Ultimate Team, ya sea en las 10 horas anticipadas o ya sea cuando salga el juego totalmente liderado, yo te recomiendo que los jugadores chetados que vayas obteniendo, los vayas vendiendo. Cuando sale FIFA, la gente busca armar equipos competitivos y generalmente busca armar equipos con jugadores chetados. ¿Por qué recomiendo venderlos? Simplemente por lo siguiente. A inicios de FIFA hay mucha demanda, mucha demanda por jugadores. Recuerda que cuando inicia FIFA no hay sobres promocionales, ni mucho menos. Simplemente están los sobres que conocemos, los de 5.000 monedas y los de 7.500 monedas. Por lo tanto, es cuando el mercado se empieza a asentar y empieza a haber movimiento. Los jugadores van a estar caros, así que véndelos. Después, cuando salgan los One to Watch, estos jugadores se empezarán a decaer, ya que la gente va a empezar a abrir sobres de otro tipo, sobres promocionales. Y por lo tanto, va a haber más oferta. También es muy importante, no vendas por vender. Estudia el mercado, ve en qué precio se está vendiendo aquel jugador chetado que te haya tocado. De esa manera tú vas ahorrando moneditas y al final te haces un equipo chetado, pero barato. Son recomendaciones de tu bro Conan. Si tú quieres dejar tu comentario o tu punto de observación, te invito a que lo hagas. Recuerda, somos una comunidad de FIFA y entre todos aprendemos. Así que amigos, espero les haya gustado mucho este video, que te haya entretenido y sobre todo te hayas pasado un buen rato en compañía de tu bro Conan y en compañía del señor Zip. Nosotros dos nos despedimos. Cuídate mucho, te mando un abrazo, échale muchas ganas. Sin más que decir y agradeciéndote nuevamente, yo me despido. Bye. Bueno ya, no, hijo de... ¡YEAH! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!